Aquí te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Un fuerte choque se registró en Avenida San Rafael a su cruce con calle Fontaneros. Un vehículo Chevy dio la vuelta en U cuando una moto lo impactó. El motociclista lesionado fue trasladado a puestos de socorros de la Cruz Verde en estado grave. El conductor del vehículo quedó detenido por los elementos de la Policía de Vialidad. Finalmente fue puesto a disposición del Ministerio Público para que determine su caso. Un aparatoso choque se suscitó en Avenida Patria a su cruce con Avenida Moctezuma, en el municipio de Zapopan. El conductor de un vehículo gris viajaba a exceso de velocidad, el cual impactó un vehículo de alquiler que iba con pasaje, los cuales resultaron lesionados. Todos firmaron desistimiento ante los paramédicos para esperar su pase médico de las aseguradoras de los vehículos. El nombre del conductor causante es Mauricio Estefan Gascón. Al lugar llegó su papá para defenderlo, quien tomó una actitud agresiva contra los medios de comunicación. Fuerte percance se registró en Avenida Juárez, a su cruce con Avenida 8 de Julio, en la zona centro de Guadalajara, luego de que el conductor de un vehículo blanco impactara un auto gris que iba atravesando por 8 de Julio. Por fortuna en el lugar, no se registraron personas lesionadas. Al lugar llegaron elementos de vialidad, al igual que peritos, quienes les practicaron la prueba de alcoholemia. Pues yo circulando por la calle de 8 de Julio. El otro vehículo se pasa el alto y me impacta. Viene tomado el chavo y al parecer como que se quiso dar a la fuga, pero un oficial lo alcanzó a detener. Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se debió a un aparatoso choque en Avenida Cruz del Sur, a su cruce con Isla María Magdalena, luego de que el conductor de un vehículo compacto no respetara la prelación de paso e impactara una camioneta pilot en color blanca. En el lugar se registraron tres personas lesionadas. El conductor del vehículo quedó detenido por elementos de vialidad. Al lugar llegó personal de peritos, quienes le practicaron la prueba de alcoholemia a ambos conductores. Una movilización de elementos de la policía de Guadalajara se registró en calle Damián Carmona, mejor conocida como La 64, a su cruce con Avenida Circunvalación. Esto se debió al reporte que recibieron de un tiroteo. Al llegar al lugar encontraron a cuatro hombres lesionados por arma de fuego, de los cuales uno murió en el lugar, mientras que otro falleció en la clínica 110 del Seguro Social. Elementos encontraron 15 cascajos de calibre 9 milímetros. De los causantes, testigos mencionaron que se dieron a la fuga en una moto de alto cilindraje. Tenían una edad de entre los 17 y los 20 años, Mientras que los lesionados, uno tiene 18 y el otro 50. Ambos están en estado grave. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.